Con 644 casos confirmados, la capital de la Araucanía es la segunda comuna de Chile con la mayor cantidad de contagiados de COVID-19. Por esto, Temuco lleva casi un mes bajo cuarentena total. Y las clases, al igual que en el resto del país, se encuentran suspendidas desde mediados de marzo. En este escenario, apoderados del colegio George Cheitor solicitaron una rebaja en el pago de la mensualidad. Las necesidades que estábamos pidiendo eran 50.000 pesos de descuento mensuales por cada mes que no existiera clase presencial. Además, queríamos que se les diera la opción a los apoderados de posponer el pago de dos mensualidades para enero y febrero sin el cobro de intereses. Ante la negativa, el Centro de Padres y Apoderados presentó un recurso de protección en contra de la sociedad educacional EDUCAR, persona jurídica de derecho privado y sostenedora del establecimiento particular. Citando la suspensión de clases decretada por la autoridad en representación de más de 800 apoderados, argumentaron que los servicios educacionales no se están prestando en la forma que fueron contratados. Sabemos que esto puede afectar un poco la imagen del colegio, pero nosotros no queremos dañarlo. Nosotros también vivimos ahí y estamos comprometidos con el colegio como familia. Queremos que las cosas se hagan más transparentes y que sean más humanas. La acción judicial interpuesta en contra del colegio asegura que el sostenedor ha actuado de manera ilegal y arbitraria al tratar de modificar en forma unilateral el contrato de prestación de servicios. Lo que a juicio de los apoderados constituye una vulneración del derecho de propiedad. La Corte de Tubuco acogió la orden de no innovar y decretó la suspensión inmediata del pago de la mensualidad. Lamentamos igual haber llegado a este paso, para que ningún colegio tenga que llegar a esto y que puedan dialogar previamente y llegar a algún consenso que beneficie a toda la comunidad, no solamente a una parte de la comunidad. Considero muy desafortunada la actuación del centro de padres del colegio George Ector porque no se ajusta a estos cánones de tiempos excepcionales, de comprensión, de comunicación y de búsqueda de soluciones. La Corporación de Colegios Particulares argumenta que la suspensión de clases presenciales fue decretada por la autoridad sanitaria. El Ministerio de Educación ha instruido a los sostenedores que se debe reemplazar estas clases presenciales por educación remota. En la medida que se cumpla con el currículum que el Ministerio de Educación establece, se entiende que el sostenedor está cumpliendo con su parte de este contrato suscrito con los padres y apoderados. Es muy lamentable ver hoy en día a miembros de una comunidad educativa enfrentados en tribunales. Nosotros hemos pedido a todos los apoderados, a las familias que puedan cumplir, que lo hagan y aquellos que tienen dificultades, que concurran a sus colegios, siempre van a encontrar apoyo. Determinación de la Corte de Temuco sobre un tema que ha sido materia de debate en forma recurrente. El pago de la mensualidad en establecimientos que, por orden superior, no están impartiendo clases presenciales. Sin duda este es un fallo que está marcando precedentes en materia de rebaja de mensualidades. Creo, sin embargo, que la solución no va por ahí. La solución va por una mayor coordinación entre los centros de padres y los actuales sostenedores. Es relevante el hecho de que muchos establecimientos hoy día estén hablando de flexibilización, sobre todo con aquellos padres y apoderados que hoy día, a producto de las circunstancias, también han vivido complejas decisiones desde el punto de vista laboral y se han visto también desvinculados de muchos de sus trabajos. Ahora la Corte de Temuco tendrá que revisar el Fondo de Recursos de Protección. Y en tanto no se pronuncie, los pagos de la colegiatura seguirán suspendidos.